Hay cien mil calles en esta ciudad. No necesito conocer la ruta. Tú me dices dónde y cuándo, y yo te doy cinco minutos. En el transcurso de esos cinco minutos, soy tuyo. Pase lo que pase. Para todo lo que sea un minuto antes o un minuto después, no cuentes conmigo. ¿Entendido? La forma de ver la tele ha cambiado. Cambia tu forma de ver la tele.